Quienzo a disparar, creen que esas personas me disparen, continuara hasta el siguiente... Eh, que dijeron, que dijeron, no Edgar, no puede ser, como que ya vas a acabar el video Tranquilos, tranquilos, miren, no me... Bienvenidos amigos al episodio número... El episodio número 18 de Zombies, que espero que les guste mucho 18, 19, igual si me equivoco, déjenme aquí en los comentarios Como aún no se ha suscrito, ahora mismo, dale en el botoncito Suscribirse y activa las notificaciones en la campanita Te va a aparecer algo así, y listo, ya estás suscrito Y con las notificaciones activadas, tienes que darle a todas para que te llegue todos los videos Y listo amigos, así de fácil, ya vas a estar suscrito Y empecemos con esto Extraño, nunca me había metido al agua y de repente me meto, consigo un auto Que es capaz de meterse al agua y de repente al siguiente capítulo que es este Ya hay personas en el mar, o sea, que está sucediendo aquí ¿Qué va a pasar con esto? Voy a descender un poco para investigar qué es lo que está sucediendo Y recuerden amigos, si no se han suscrito a mi secundario canal Suscríbanse, hay contenido bastante bueno Apenas estoy empezando ahí, de verdad me gustaría que me apoyaran Dejando su like, compartiendo todos los videos Aquí les voy a dejar el link por si quieren ir a suscribir Primero vamos a ir a investigar esta lancha Vamos a ver de qué se trata esto A ver si puedo acabar con ellos Porque muchas veces me han dicho Oye Edgar, acaba completamente con todos los que estén ahí No importa si sean buenos o malos Y el día de hoy vamos a hacer eso Vamos a aprovechar que hay personas aquí Obviamente sería la ocasión dejarlas vivas Pero como ustedes quieren esto Pues yo les voy a hacer caso por aquí Miren, por aquí nos podemos dar cuenta Que hay una persona totalmente sentada Vamos a ir a verificar los demás lugares Desde el helicóptero Me pueden disparar ellos desde abajo Pero yo hacia ellos lamentablemente no puedo Ya que eso no se estropearía el helicóptero Poco, 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 poco Pero no sucede nada Tranquilos amigos míos Que aquí todo está resuelto Miren esto, miren esto Ahí veo algunos del ejército Ok, ok Parecemos espías Pero espías de esos malos ¿Saben? Espías volando a 20 metros del lugar Donde no deberías de estar Así que vamos a retirarnos Vamos a ir aquí a esta zona Una zona segura Donde podamos utilizar el francotirador O igual un auto blindado Así que recuerden También está una nueva serie Que se llama GTA V Retos Está bastante buena Aquí esta serie consiste En que tú dejas tus retos Aquí en los comentarios Y yo trato de hacerlos en GTA Para que estés atento A esos videos Están bastante padres No te vas a perder La oportunidad de verlos O sea Así que suscríbete Compártelo en todas Sus redes sociales Para que no te pierdas Ningún video Y bueno Vamos a sacar Un arma en especial Que es esta Que me gusta Miren Este es un helicóptero Bastante normalito Que conseguí Que también me va a ayudar Para Con personas A juntarlas A ver Vamos a ver Si empiezo a disparar ¿Creen? Que esas personas Me disparen Continuará Hasta el siguiente ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? No Edgar No puede ser ¿Cómo que ya vas a acabar el video? Tranquilos Tranquilos Miren No me cargan las texturas Todo porque no hay tarjetas gráficas En el mercado No puedo comprar la mía Y si la compro Va a salir muy muy cara Y es dinero que no tengo A ver Anteriormente Está uno por aquí Ahora no lo veo Y se está acercando El carro rojo Vamos a proceder Con esto amigos El primero El primero Están checando Perdón Un gallito ahí Están checando Con los viniculares Pronuncie Lo importante aquí Es acabar Con todos Las personas Bueno Todas las personas Que se encuentran Por esta zona En 3 2 Esperen Esperen De esta zona También había Pero creo que va a ser mejor Acabar con los del barco Miren esto Miren esto No sé si Haga francotiradores Por esta zona Así que Hay que tener cuidado A lo que estoy viendo Son solamente militares Algunos de los Mediweater Los vamos a ocultar Con las ramas Vamos a hacer camuflaje En 3 2 1 Pum Perfecto Siguiente Siguiente Lo tengo Lo tengo Lo tengo No me han visto No me han visto Aquí está otro Aquí está otro Pero no se ha dado cuenta Perfecto Y Creo Y si no me equivoco Uy 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 Creo que son Todos Creo que son Todos En esa zona Aunque se me hacen Muy muy Poquitos Yo pensé que iba a haber Bastantes Bastantes Más personas Vamos a proceder Ahora con esta zona Uy Aquí está Más peligroso Aquí está Cuatro Cinco Seis Seis personas Hasta el momento De ahorita Pero vamos a proceder Con esto Vamos a ver Si lo podemos lograr Vamos a cubrirnos Aquí Y en tres Dos Uno Pum Me están buscando Me están buscando Me están buscando No 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 Va Es que como no me No me ven Ellos como que dicen Ah Me rindo No No Este No voy a poder acabar Con ello Siguiente Y vamos a ver Si le damos Concentración Concentración No le puedo dar A ese No puede ser No 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 puede ser No manches Ahí va Tres Dos Uno Cero Oh Ok Ok Perfecto Excelente Excelente Miren a este Y sacan las armas Porque a veces Me preguntan Oye Edgar No te van a disparar Así no Así Oh Ok Que que va a suceder Aquí Me acaban de dañar El helicóptero Vamos a ir a verificar El primer barco Espero esto No se vaya a caer De la nada Y empiece Se desplome El helicóptero Y perdamos todo Espero que no Vamos a verificar Aquí la zona Y como les comentaba A veces me dicen Oye Edgar Pero los personajes Ni se movían No había interacción Contigo Tranquilos amigos Ustedes vieron Que sacaron armas Intentaron dispararme Pero no lo lograron Como somos profesionales No la verdad No si somos profesionales Ese señor Ahí como si nada A ver Vamos a descender Aquí Tranquilamente Aquí 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 Creo que no le pasa nada Al helicóptero Con cuidado Espero que no vayas a explotar Helicóptero Yo te amo Yo te amo Yo te quiero helicóptero Emboscada Uh Cuidado señor Vamos Uy Aquí hay desechos Radioactivos Una Bomba nuclear Creo que así es eso Aquí tienen bastante cargamento Ok Esto Estaría Super genial ¿Saben para qué? Para Traer gente aquí Miren Ese no se ha dado cuenta Oh Está asustado Creo que ya se rindió Pero Ok Dice que no Los voy a dejar vivo Aunque No esperen Es que si lo dejo vivo Puede crear alguna Asociación Con los Mediweater Vamos 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 Y hacerme algo después Entonces Hay que mejor Hacer esto Uy 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 Cuidado amigo Cuidado Ahí te vas Ahí te vas al agua A ver Le voy a dar Con esta pistola Vamos Ahí está Este barco Se está yendo solo Creo que no trae gente Vamos a investigar Por esta zona A ver Nos lanzamos aquí Uh Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Vamos a verificar Que no haya más gente Por aquí Al parecer No hay tanta seguridad Como yo creía Está un poquito Eh Oh No Como voy a subir acá No puede ser amigos Esto Va a ser emisión imposible O a menos que crezca la marea Aunque no es hora Como pueden ver Ya está oscureciendo Y no vamos a poder subir No hay manera No hay Alternativa De subir O la otra Es por aquí A ver Vamos a subir A este barco Está todo oxidado Ahí A ver A ver A ver No No quiere No puede ser Tendré que dejar mi helicóptero Nadar No 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 es cierto No es cierto No tengo que nadar Porque aquí había una lanchita La agarro Fácil Vamos Vamos Ni modo Tendré que dejar el helicóptero Perdón Con la pena del mundo Pero necesito hacer esto Necesito Seguir Acabar con los zombies Y en el siguiente episodio Vamos a buscar Ya la cura Amigos Así es La cura De El Hoy La cura De Los anti zombies Acabar con los zombies Oh Acaba de desaparecer El lugar este Está bastante extraño Se mueven los barcos De noche Ya no hay nadie Que está Sucediendo Por esta zona Que alguien me explique Que alguien me diga Por ahí va a haber más gente Miren Por aquí No sé Si ellos No tengan armas O están Totalmente Pues Sin cosas A lo que estoy mirando En estos momentos Miren Se hizo de noche Y desapareció La mayoría De las cosas No sé Si se dieron cuenta Pero Cuando estaba Disparando Yo Hacia acá Pues Había un montón De personas Había un montón De cajas ¿Qué se escucha? Oh Zombie Zombie Vamos 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 Corre 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 No me voy a subir A ese barco Porque No 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 ¿Qué está pasando? ¿De dónde me están disparando? No me digas No me digas Hay gente enfrente Ahí viene 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 Zombie Zombie No manches No manches Recarga Recarga Ahí va Perfecto Perfecto Excelente Vamos 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 Tenemos que acabar con esto Tenemos que acabar con todos los zombies A ver A ver Esta Perfecto Excelente En 3 2 1 Adiós Zombie Adiós Hasta la vista Hasta la próxima Me van a decir Oye Estás gastando muchas balas Así es amigos Pero a veces Es un poquito más difícil Darles No No puede ser Que es esa cantidad inmensa De zombies Que está llegando Miren esto Yo no planeé nada Absolutamente nada Y de repente Empiezan a llegar Cantidades de zombies Inmensas Miren todos esos zombies No estoy exagerando Ya Ya vienen los militares No, 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 no No, no Vamos No, no, no No, cuidado 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 No, cuidado Acaba de llegar Acaba de llegar Ese militar Uy Vamos Vamos, vamos Dispara Dispara Ahí va Ahí va Perfecto Ok En serio Salir de noche Con zombies Es sumamente peligroso Nunca lo hagan Aquí acabamos con estos zombies Yo sé Yo sé que me estoy gastando Bastantes balas Pero en ocasiones Es necesario Tres recursos No voy a ponerme a juntar recursos Ahorita lo que quiero Es Uy, uy Uy, qué es eso Ahorita lo que quiero Es escapar de esta zona Miren la cantidad de zombies Aquí No se están moviendo Eso es bueno Eso es bueno Tengo tiempo para correr Y escapar de aquí Vámonos En tres Dos Uno Corre, corre No, no, no Les dije No, jet Porque esto Es Muy imposible Hacerlo solo Ya lo intenté Tres veces Y he perdido Voy a ver si puedo lograr algo así Voy a ver Si lo puedo acabar Esto Esta Este lugar De puras militares Miren esto Está completamente Rodeado Toda la zona Está muy, muy, muy Bien cuidado Vamos a ver si lo podemos lograr Vamos a ver si podemos hacer Algo aquí Para dominar Esta zona Aunque los recursos Aún quedan Aún quedan más Como lo que son Autos Barcos Que nos van a ayudar Bastante bien Así que Vamos a acabar con esto Aunque es un poco tardado Pero Lo vamos a hacer Todo de manera Aérea Hacerlo más rápido Porque hay una cantidad Inmensa de militares Ahí adentro Me hubiera gustado Mostrarles Oh Oh No manches Casi Casi perdemos Ahí Casi perdemos Este jet Siguiente Vamos 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 Acá vamos Acá vamos Esto es como Bombardeando la zona Muy, muy feo esto Pero nos va a ayudar Para acabar con Este tipo de lugares Que quieren también Acabar con nosotros Siguiente Siguiente Va, va, va Vámonos Vámonos Prosiguimos Prosiguimos Miren como hay de Personas aquí Militares Toda esta zona Está bien resguardada Por todos ellos Va, va, va Va con la que barre Vamos Adiós Oh wow Ahí está completamente Lleno De militares Voy a ver si puedo bajar Voy a ver si puedo descender Vamos Nos acomodamos Vamos Tranquilamente No, 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 no Se apaga Se apaga Se apaga Corrijo Corrijo Perfecto Voy a descender Tranquilamente Aunque No, no, no Mejor no Mejor no Aunque Si quiero descender Bueno Vamos a hacer esto Voy a aterrizar El jet Por esta zona Una zona What Que hacen por aquí Miren Ahí va uno Si lo ven Les digo Están por toda la zona Están por todo el lugar Hay más aquí Hay más por esta parte Que esto está bastante extraño Bastante rudo Para una sola persona Como yo Así es Es muy, muy difícil Vamos a tratar De aterrizar aquí Un Un aterrizaje limpio Uy, 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 uy Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Ahora si viene Lo chido, lo chido Ahora si Full 4K HD Vamos por allá Vamos a lograrlo Corran, 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 corran Corran, corran, corran Vamos, vamos Es todo lo que corre este personaje No Aquí van a acabar con nosotros Toda esta gente Si hicimos un poquito De destrucción No tanto Como me hubiera gustado Para acabar con todas las personas Aquí hay uno Miren, aquí hay uno Nos ocultamos Tranquilamente Y pum Oh, ok, ok Van a salir más Van a salir más ahorita Vamos, vamos Vamos, vamos Seguimos con esto Seguimos con esto Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Pero hay que tener cuidado Creo que hemos acabado Con la mayoría De los militares Que se encuentran Por esa zona Zombies Siguen llegando Siguen Quiere Queriendo acabar conmigo Ay, es que estoy hasta nervioso Amigos Siento que No lo vamos a lograr Porque la verdad Se está volviendo Muy, muy, muy difícil esto Miren la cantidad De zombies que vienen ahí Corren por tu vida Aquí, aquí quédate Aquí quédate No, súbete, súbete, súbete Aquí nos cubrimos Hasta la próxima zombies Voy a intentar Gastarme una balita Por zombie Pero no, no les prometo nada En realidad es muy difícil Con una bala Va, va, va Vamos Aquí se están cayendo Se están golpeando Por acabar conmigo Pero no lo van a lograr Somos profesionales En este ámbito Contra los zombies Más de 50 capítulos Ya, entonces Hemos adquirido Experiencia Profesionalmente No, la verdad no Pero Cada vez estamos siendo mejor Y ahorita nos come un zombie ¿Verdad? Ok Creo que Ya acabamos con la zona Súbete, súbete, súbete Así es como yo apresuro a mi mono Le digo Súbete Y se sube ¿Saben? Así de pro somos aquí Perfecto Hemos acabado Ya con todos Los militares Que se encontraban En esta zona Puedo entrar ahí Puedo entrar ahí Aunque No sé si sea Buena idea Por los zombies Pero Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Vamos Ok amigos Estamos adentro Vamos a tener Bastante cuidado Con esto Está solo Está muy, muy tranquilo Se me hace raro Creo que Esa es como una fábrica No recuerdo De qué Pero Creo que estaban Están en el GetOnline Estas Fábricas Creo que era de Plantas Creo que sí A ver Bueno Vamos a salir No hay nadie Con cuidado Me va a comer un zombie Se los aseguro En cuanto salga Me subo al carro Vamos Uy Me dio hasta miedo Amigos Ya está Queda uno Queda uno No tengo que acabar Con él Pero Bueno amigos Hasta aquí El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho No olviden Compartirlo Dale like Suscribirse No olviden En este canal Seguirme En todas Mis redes Sociales Y nos vemos Hasta la próxima Miren esta cantidad De zombies Inmensa Que